¡Hola mis gatitos y mis gatitas! Hoy os traigo un tierno vídeo que nunca lo había grabado antes sobre Puchu y yo. Espero que os guste mucho y disfrutéis con él. ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal! 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 A veces me pregunto cómo se puede querer tanto a algo tan distinto a nosotros. No sé si se lo habéis preguntado alguna vez. Yo por ejemplo, yo daría la vida por mis animales. Y por supuesto, me encanta ayudar a aquellos animales que no tienen una familia. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. A mí me encantan los animales. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito para todos y para todos vuestros animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y dame un like!